¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Battlefield 4. En esta oportunidad les voy a mostrar el easter egg de la explosión del barco en el mapa Resort de Hainan. Yo sé que ya había subido este easter egg antes, pero lo había subido en calidad de Xbox 360. Y la verdad, como les había dicho en ese video, en PlayStation 4, Xbox One y PC se ve genial. Entonces quería traérselos nuevamente para que todas las personas que de pronto tengan Battlefield 4 en Xbox 360 o en PlayStation 3 lo puedan ver. Ya hace rato no había subido nada de Battlefield 4, hasta algunos suscriptores me habían preguntado si no iba a subir nada más. Y por supuesto que sí seguiré subiendo contenido de Battlefield 4, tengo una serie que ya estoy grabando y que muy pronto sabrán de ello. Entonces para que estén pendientes, solamente que he estado un poco ocupado con otros juegos y por eso no había tenido la oportunidad de subir nada. Entonces simplemente para las personas que no habían visto el video anterior, lo que tienen que hacer es en el Resort de Hainan llegar a esta parte superior y tomar esta arma lo más rápido posible. Recuerden que tienen que ser los primeros o si no, pues no lo podrán hacer. Simplemente lo que tienen que hacer es subir aquí y vamos a ver allá al fondo en ese barco es donde es el que se va a explotar. Entonces simplemente nos subimos a esta baranda y saltamos sobre este techo. Una vez hacemos esto, lo que vamos a hacer es volver a apuntar hacia allá y allá encontraremos digamos que una luz. Esa luz es la que tendremos que dañar o dispararle para poderla activar este easter. Entonces no importa con qué arma lo hagan, pero de una vez que estoy con el sniper pues lo voy a hacer de una vez. Y una vez que hagan eso, o sea, va a estallar el barco. La verdad es que es un easter egg genial, ya lo había dicho antes. Y digamos que aquí con toda la calidad o digamos que la calidad de la nueva generación pues se ve mucho mejor. Ya en el momento les voy a mostrar la comparación entre el video que hice para Xbox 360 y este. Obviamente las gráficas son mucho mejor acá, pero simplemente quiero que vean como la diferencia que hay entre las dos versiones. Pero antes de eso solo quería decirles que si tienen Battlefield 4 para Playstation 4 y de pronto quieren agregarme para jugar un rato. O me quieren ayudar de pronto a hacer la serie de la que les hablé al principio del video. Entonces pueden agregarme, mi ID de Playstation 4 va a estar en la descripción de este video. Entonces espero que disfruten el resto del video y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!